Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y vamos a hablar de algo muy importante en la estadística que son datos, información y conocimiento. Muchas veces se confunden estos tres elementos, pero en realidad son tres cosas completamente diferentes. Los datos pueden ser valores numéricos, pueden ser valores en texto, inclusive ahora pueden ser valores en imagen, valores en sonido, pero por sí mismos los datos no nos dicen nada. Si nosotros vemos, por ejemplo, un número, pues no sabemos si ese número es un teléfono, si es una placa, si es una edad, digo a lo mejor una edad, si podríamos sospechar que es una edad, pero bueno, viendo el dato solo, eso pues no nos refleja nada que podamos nosotros utilizar para nuestro provecho. Si nosotros organizamos y ordenamos los datos, les damos un procesamiento, los interrelacionamos, les damos sentido, etc., vamos a constituir información. Si yo tengo una lista de mi grupo y tengo los nombres, las calificaciones parciales, las calificaciones finales, eso ya es información. Los meros datos son los numeritos, pero ya esa tabla organizada ya es información. Y yo puedo sacar algunos resúmenes de esos datos, como puede ser la media, el promedio, la varianza, la desviación estándar, que me van a brindar información sobre los datos. Y bueno, cuando yo ya utilizo esos datos y los relaciono con mi personalidad, con mis valores, con mi experiencia y hago algo productivo con ellos, esa información se convierte en conocimiento. Entonces es como una pirámide, abajo están los datos, con los datos se hace información, con la información se constituye conocimiento. Y quiero terminar diciendo que bueno, si nosotros aplicamos el conocimiento a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida laboral, a nuestra vida académica, lo aplicamos repetidas veces, pues vamos a constituir un ejemplo de sabiduría. Entonces, a partir de los datos se puede llegar a la sabiduría. Podemos terminar con esta frase, que es de Michael Cooley, que dice que los datos organizados y empleados debidamente pueden convertirse en información. La información absorbida, comprendida y aplicada por las personas puede convertirse en conocimientos. Y los conocimientos aplicados frecuentemente en un campo pueden convertirse en sabiduría. Y la sabiduría es la base de la acción positiva. Me gustó mucho esta frase y creo que es muy interesante para ustedes, para que vean los datos, pues con el respeto y con la expectativa que nos merecen. Gracias.